Amigos de Ponte al Día, esto es Pantojarte y hoy estoy segura que los voy a dejar allá antojados al otro lado de sus televisores porque es una delicia. Me encuentro en Austin, Texas y por supuesto yo tenía que probar las maravillas de la barbacoa, uno de los platos por supuesto insignias de todo el estado. Y bueno, yo averiguando, como cinco personas me dijeron Terry Blacks, es la mejor barbacoa que puedas encontrar en la ciudad. Así que me vine y les voy a mostrar esta belleza de plato. ¿Qué tenemos acá? Carne asada, tenemos una salchicha que además voy a probar con ustedes porque no tengo ni idea, es muy típica de acá y tenemos unos sides típicos por supuesto que es el Coslo y el Mac and Cheese, entre otros papitas, pepinillos que no pueden faltar en este plato espectacular. Les cuento que este sitio fue creado en 1964 y yo tuve la fortuna de venir un poco tarde, un domingo y por eso tuve la fortuna de poder sentarme a comer, porque no se imaginan en las filas tan increíbles que se arman en este sitio, así que ya lo saben. Ustedes van a estar por ahí en la ciudad de Austin, Texas, pueden venir a Terry Blacks. Bienvenidos a Austin, Texas, donde la auténtica cocina texana cobra vida en uno de los lugares más legendarios, Terry Blacks BBQ. Desde 1932, Terry Blacks ha sido un punto de referencia para los amantes de la buena barbacoa. Ubicado en el corazón de la ciudad, este icónico restaurante ha pasado de generación en generación manteniendo viva la tradición de la auténtica barbacoa texana. Desde sus tiernos brisquettes hasta sus sabrosas costillas y deliciosas salchichas caseras, cada bocado es delicioso. Además, se ha convertido en un punto de encuentro para amigos y familiares, un lugar donde las risas son tan abundantes como la salsa de barbacoa y donde cada comida se convierte en un momento para recordar. Si estás en Austin y buscas una experiencia gastronómica genuina, ven a Terry Blacks BBQ. Y yo me despido porque voy a seguir acá disfrutando esta deliciosa barbacoa, ya lo saben, Terry Blacks acá en la ciudad de Austin. Y esto es Panto Jardín.